¡Qué bueno, qué bueno es! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué advantage! De polla Y le habrá dicho que la tienes que tener de 5 metros Y dice el tío, bueno, negro te quiere, negro se corta un poco ¡Ah! ¡Hala que se ha acabado! ¡Más malo! ¡Ah, reino! ¡Ya no! ¡Reino, venga! El negro ese no tenía ninguna hermana ¡Cinco de acción! ¡Una! Esto es un tío Esto es un tío que llega a un bar Y ve a un Llega a otro al lado Y saca una caja de cerillas Me está grabando a mí o no ¡Pepepepam! Tú sigue, yo soy el de la guitarra Saca una caja de cerillas Y saca 7 hormigas Y coge la hormiga y se pone Estas hormigas bailan flamenco Toca el tío las palmas y empieza la hormiga ¡Uly, uly! ¡Dios tía! Llega al rato a otro que le había tocado 7 millones en la lotería primitiva Se queda asombrado viéndolo Dice, ¿cuánto pides por ella? Dice, pues 5 millones Tomalo, 5 millones Coge el otro en su caja de cerillas Tan tranquilo Y la guarda más contento Se va a otro va Saca las hormigas en el de la hortolabarra Y empiezan las hormigas ¡Uly, uly! Y está la gente allí pasando Sin mirar Y me cago en Dios Que no saco para los 5 millones que he pagado Y ya De que las hormigas no funcionaban Me dice el camarero ¡Camballero, mira! Te he dicho ¡Cambio en Dios que me quepo! ¡La tele, la tele, la tele! Que nosotros no lo he visto nunca Mira, y el pilvado, pilvado Mira el pirulito que está allí en la sierra ¡Mamá, mamá! Ponte guapo, ponte guapo Que te vean en la tele ¡Mamá! Y esta otra maquina La gente es muy de pervertir Porque imagínate ¡Ay, pero esto va a ser de aquí! ¡Gracias! ¡Venga, gracias! ¡Venga, ven y venga, Seriana! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, un cuacho, nada más, para que salga! ¡Venga, un cuacho! ¡Venga, un cuacho! ¡Venga, tú cuéntame lo que sea! ¡Vamos ya! ¡Venga, sal! ¡Ya! 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 ¡Ay, en los días de lluvia y tormenta Yo busco un respaldo moral de final Y contemplo como las corderas A sus corderillos le dan de mamá Le dan de mamá Les advierte que el lobo maliá Vino detrás de los montes, acercando está. Encuentro, arcae la tarde por el matorral, y las flores contentas se vindrán. Parece que ríen arme en la basada. Arco mío de las campanillas que lleva el ganado no vacía nada más. bleibtá te rico el sombrero y un entierro va a pasar el entierro de un obrero el entierro de un obrero que murió por trabajar, que murió por trabajar, y así te dejó el dinero. Qué pena me da el obrero, el obrero de mi pueblo, que no sabe defenderse, que no sabe defenderse del ataque de los cuervos, que no sabe defenderse, y así se lo están comiendo. Este cuento se ha acabado. Hola. Ya vale. Hola. 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 La lengua. Ya no sé por dónde voy aokar. Ya está, ya está, ¿eh? Ámbrense. Venga otra vez, ni más. Lóg managing. Venga. ¡Mucha vuelta! De ustedes, muchos de ustedes pensarán, ¿y qué relación tiene Madrid con Monterrubio de la Serena. Pues para los que no estén informados, que seguro que la mayoría de ustedes lo están, Madrid es el patrón, perdón, San Isidro es el patrón de Madrid, al igual que aquí lo es para los labradores de Monterrubio de la Serena. Y aquí con nosotros está don Cristino, don Cristino es el presidente de la Cámara Agraria y presidente de esta fiesta, como representante de todos los labradores de Monterrubio de la Serena. Y bien Cristino, para todos estos madrileños que han venido a conocer nuestra fiesta, ¿qué palabras podrías dirigirlos? Bueno, yo pues en principio darle las gracias por haber venido a ver nuestras fiestas y romperías y lo que sí, pues le digo que esto lo comenten con sus amigos, con sus compañeros, para que no sea ya un grupo, sino que sea mucho y en los años sucesivos que vengan a vernos, ¿no? Otras cosas... Y que se siga continuando. Sí, eso. Otra cosa yo no puedo dar, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.